Verte en el VIP de leíto es un privilegio Baby, tú eres un mito Ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan Y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedirte Te lo explique Que tú estás muy dura Tú tienes el pique No te sorprenden Todos estos bobos contique Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me das suerte Tienes la disco de museo Maté de arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo Maté de arte Ojalá y tengas suerte Si subiste un story es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás duro de espalda Y tú estás duro de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Sí se parte este Baby, yo quiero duerte Buenas noches, ¿por qué te acuerdas? Y si se da, pa'l fin nos vamos De aquí yo le digas que sí Vamos a darle que andas bonita y suelta Bonita y suelta, o sea Y tienes cinco de respuesta Yo quiero saber Pa' un tepantisita, te acuerdas Baby, dime si tú te acuerdas Bala y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me das suerte Tienes la disco de museo, más tú eres arte Y apagé pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Quieres la disco de museo, más tú eres arte Jala y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoras, está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow, Dios lo bendiga Llega y está la baby, te liga Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga A ti te va a ganar A ti te va a ganar Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me das suerte Tienes la disco de museo, más tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Tienes la disco de museo, más tú eres arte Tienes la disco de museo, más tú eres arte Tienes la disco de museo, más tú eres arte Tienes la disco de museo, más tú eres arte Tienes la disco de museo, más tú eres arte